bienvenidos y bienvenidas a su canal Mayra León como se encuentran gracias por acompañarme una vez más en el vídeo de hoy vamos a realizar una hermosa tiarita esto puede ser para recién nacida lo pueden montar en broche en lo que ustedes quieran vamos a hacer un montaje espero que les guste para estas fechas que se aproximan se usa mucho el blim blim bueno aquí no es tanto blim blim pero si es algo elegante manos a nuestros materiales pues vamos a estar ocupando este listón que tengo aquí que se llama listón español vamos a necesitar varios trozos lo pueden cortar aproximadamente aquí les voy a decir bueno creo que aquí lo alcanzan a apreciar aquí es de 7 centímetros de ancho 7 centímetros de ancho y nada más va a ser un cuadrito exactamente en lo que vamos a cortar miren así fui por la cinta para que vieran aproximadamente es de 7 de largo por 7 de ancho por eso cuando uno mide así pues es exactamente 7 por 7 o 4 por 4 como ustedes lo quieran cortar y ocupar yo nada más lo que hice fue doblar volver a doblar y volver a doblar así y yo ya le hice unas incisiones sin llegar hasta abajo para poder sacar los petalitos de este mismo listón igual lo mismo lo mismo y lo mismo aquí ya nada más le hice un corte redondito gire y volví a cortar igual y así me quedó este pétalo de 2 4 6 8 de 8 piezas y para esto pues vamos a ocupar el mechero para quemarlo aquí tengo estas piezas que estoy ocupando también estas piezas engarzadas con nuestro mechero vamos a quemar facilito esta pieza nada más vamos a agarrar así y vamos a ir quemando poco a poco no lo dejes ahí porque es una tela súper delgadita si no consigues este listón pues puedes hacerlo con alguna otra tela delgadita así nos queda y listo de estas voy a estar ocupando varias de aquí ya las tengo cortaditas y quemaditas como se podrán dar cuenta de este vamos a estar ocupando 42 centímetros de bies elástico déjense los mido a ver son de 41 42 aquí está 41 metros 41 centímetros y pues ésta también se los voy a medir para pasarle las medidas que yo utilicé es de 10 por 4 ok vamos a estar ocupando estas tiritas también pero primero vamos a pegar nuestros nuestra base vamos a estar ocupando esta bolita que yo tengo aquí es una bola de unicel y ya nada más la forré con un tubo de media y es todo voy a pegar aquí mi pieza de bies elástico va a ser de extremo a extremo ok para que lo peguemos bien una vez pegadito y entonces vamos a darle un tempecito que se seque y entonces si vamos a montar aquí el nuestra bola de unicel este es el trabajo por abajo que no se va a ver nada y vamos a colocárselo aquí así que vamos a trabajar la pieza aquí así y aquí sobre esto le vamos a colocar estas piezas que yo tengo ya cortadas nada más se la vamos a colocar aquí de ladito a ladito así para el tiempo que vayamos a montar no se nos vea feo vamos a colocar bien primero y acuérdense antes de pegar hay que medir ya que tengo mi pieza así montada fíjense bien como se la coloque si no la quieres trabajar con esta base pues no no hay problema pero fíjense que me di cuenta de algo ahorita cuando ya quite yo mi pieza se van a dar cuenta ustedes también de que agarra la forma de como si fuera la cabecita entonces cuando uno está utilizando el silicón de este caliente entonces agarra una forma plana pero cuando tú ya la trabajas en una como si fuera una cabecita así redondita agarra la forma curvita de la cabeza entonces me gustó trabajarla así entonces así he estado trabajando bueno vamos a estar ocupando las piezas estas como les decía sólo vamos a doblar que no nos queden parejitas que nos queden así medio chuequecitas y sólo le vamos a estar poniendo así el silicón a nuestras piezas ok ahorita las vamos a necesitar así una puntita de silicón y luego vamos a hacer varias piezas así ya cuando tenemos las piezas así listas ahora lo que vamos a hacer es aquí en el puro medio nada más en el puro medio de nuestra pieza le vamos a colocar silicón y vamos a estar colocando en el nombre de dios aquí se va a pegar nada más en el medio para irle entre metiendo lo que vienen siendo los pétalitos si tú los quieres hacer diferente a como yo lo voy a hacer pues ya depende de cada uno ok vamos a darle tiempo de secadito ya que pegó ahora lo que voy a hacer lo siguiente voy a agarrar las piezas y se las voy colocando aquí así no ocupo que salga tanto o como tú quieras colocárselo dirás tú mayra pero se lo puedes colocar antes si está bien se lo puedes colocar antes pero si no la quieres tupir toda de estas piezas pues nada más se lo puedes poner en lugares estratégicos entonces pones poquito abajo y poquito arriba para que se pegue en ambos lados y colocas así y ya nada más se va a ir pegando solito ok también podemos hacer lo siguiente levantamos la pieza colocamos silicona aquí y le colocamos aquí directamente y entonces metemos la pieza aquí y ya se va a pegar perfectamente ok ahí está mira cómo se va quedando como se va viendo me gusta el efecto que va tomando entonces así sucesivamente le puedes ir levantando así arriba si te fijas no estoy colocando mucho silicón y listo apretamos apachurramos como tú quieras nombrarle y así le vamos a ir colocando nuestras piezas ya cuando la tenemos así más o menos esto ya es opcional no pero para que cuando hacemos flores pequeñas y nos quedan huequitos nos sirven perfectamente estas piezas para colocarle ya que tenemos algo así entonces podemos colocarle la pedrería igual buscamos donde nos quedaron los huequitos y se los podemos ir metiendo buscamos huequitos y metemos lo más que podamos nuestra pedrería para que luzca bonita yo aquí nada más ahorita le voy a estar colocando estas piezas ya conforme vaya terminando voy a ver dónde le más le voy a meter pedrería aquí y acá si te fijas esta pedrería brilla muy bonito estas piezas también las tengo a la venta ahora vamos a buscar qué centro se le va a ver bonito tengo unos centritos aquí de dos tipos para ver cuál me gusta más este este o este creo que le va a lucir más este se le va más elegante entonces vamos a agarrar dos centritos y se lo vamos a pegar y vamos a colocarle lo que viene siendo follaje para que agarre vida yo hice estos ramitos miren en videos pasados se los enseñó a hacer nada más son dos pistilitos y le colocamos un follaje hito aquí ya le puse unas hojitas acá y otras acá y vamos a levantar aquí donde nos haya quedado un huequito antes de pegar que vamos a checar si nos gusta y ahí va a ser entonces colocó silicón y vamos a meter nuestra pieza y vamos a meter nuestra pieza y ahora empujamos un poquito para que quede bien pegadita se fijan como da vida ahí ahora vamos a buscar de este ladito otro huequito acá que nos haya quedado aquí igual vamos a meter la pieza ahí y ahí va a ser ok entonces vamos a colocarle igual vamos a colocarle igual y vamos a colocar nuestra pieza listo muy importante que quede bien bien pegadita y así sucesivamente le podemos ir colocando diferentes cosas alrededor para que nos vaya quedando más bonita o dejarla así como la ven como les dije les voy a mostrar como se ve así como si estuviera la forma de la cabecita de la bebé ok se quedó pegadita fíjense aquí como se ve como una forma así entonces queda perfecto pues para la cabecita de las bebés y espero que les haya servido mucho la aportación del día de hoy esta tiarita que pues a mi gusto pues me gusta como se ve es para mi bebé igual si quieren si tienen peticiones déjenmelas saber y pues sobre los materiales también los tengo entonces hay que trabajar les agradezco el apoyo la espera que han tenido para conmigo han sido días difíciles pero no imposibles así que seguimos trabajando su amiga y servidora Mayra León del puerto de Mastitlán Sinaloa ya sabes que si te gustan mis trabajos me puedes ayudar compartiendo suscribiéndote y regalándome un super like hasta la próxima like, comparte y suscríbete bye bye